Esta oportunidad, la empresa Cereza está organizando esta semana un ciclo de conferencias, de capacitaciones para el público general y todos los clientes de la empresa. El día de hoy vamos a empezar la capacitación del menú de inocencia a cargo de la especialista trinidad comercial de la Marta Col, la enseñadora Gisela Juárez. Justamente va a comenzar ahorita la exposición. Le doy parte a Gisela para que pueda comenzar de una vez. Gracias, Lío. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Gracias. Mi nombre es Gisela Juárez. Actualmente soy asesor técnico comercial especialista en iluminación de emergencia LED. Comentarles un poco acerca de todo lo que es la parte de iluminación de emergencia. En primer lugar, agradecer a todos por estar conectados, por su paciencia, también por los problemas que hemos tenido. Yo en particular, por que no me podía conectar. También agradecer a Cereza que nos ha invitado a ser parte de estas capacitaciones. Actualmente Cereza es nuestro distribuidor para todo lo que es la línea de iluminación de emergencia. Con ellos pueden ver bastante el tema de stock, el tema de apoyo técnico, todo lo que es visitas, toda la parte de especificación de los equipos. Un poco para andar en Colt Perú. Colt Perú tiene 30 años en Latinoamérica. Trabajamos con industrias, con monedas, con residenciales, con hoteles, con todo tipo de clientes. Entonces, como socio estratégico tenemos a Cereza, quien es una empresa que actualmente está muy posicionada en el mercado, con respecto a sus marcas que tienen. Ya en estos días habrán desarrollado todas las capacitaciones que han tenido y toda la semana van a continuar. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver todo lo referente a la selección, ubicación y mantenimiento de iluminarias de emergencia, tanto para uso industrial, minero y un poco el tema residencial, para tener el campo completo de lo que es iluminación de emergencia. Lío, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? Sí. Bueno, para empezar la introducción, me gustaría hacerles una pregunta, bueno, que cada uno se va a tener que responder en realidad. Nosotros contamos con una luz de emergencia en nuestra casa, ¿no? Actualmente, viviendo la coyuntura en la que estamos, ¿no? Todos estamos inmersos en casa, teniendo un poco la iniciativa de mejorar nuestros sistemas de seguridad, no solamente en casa, sino en el trabajo. También tener un poco de conciencia de todo lo que está pasando, ¿no? Justo estábamos viendo nosotros hacer ya las charlas más seguidas en cuanto a este tema, siempre viendo por el lado de la seguridad, no solamente de nosotros, sino de nuestros niños, de nuestras familias, ¿no? Y ahí les he colocado dos láminas que hacen, dos señales que hacen bien el tema de cómo nosotros podemos ver la seguridad desde cualquier punto, ¿no? Vamos a tener reuniones, la mayoría en el trabajo, en casa, ¿no? Pero básicamente está para que estas señales nos dan una información directa, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer en un momento en el que vamos a tener que evacuar para salvaguardar nuestra vida, ¿no? Regresando a la pregunta, si nosotros tenemos una luz de emergencia en casa, si está bien, o si todavía no la tenemos, la tenemos que ver de qué manera podemos tener la mayor seguridad posible en todos los aspectos, ¿no? Y salvaguardando nuestra vida propia para evitar todos los accidentes que vemos día a día, ¿no? Entonces, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad en el trabajo, solicitando los EPPs adecuados y las empresas deberían de tener conciencia acerca de los equipos que necesitan, que necesite el personal, ¿no? Eso es en cuanto a las empresas, ¿no? Nosotros debemos de tener nuestros EPPs completos, nuestros cascos, nuestras botas, nuestros arnés, que estén bien, que las líneas de vida estén bien, tenemos que tener nuestros seguros, ¿no? Eso es como un pequeño, digamos, una pequeña lista de los equipos que tenemos que tener en cuenta en el trabajo, ¿no? Con los chicos igual, ¿no? En los colegios, en las universidades, ¿no? También tenemos que tener en cuenta básicamente lo principal, ¿no? Que es las luces de emergencia, los sistemas de seguridad, los sistemas contra incendio, los extintores, los botiquines, toda esa lista que conlleva al tema de seguridad, ¿no? Para poder salvaguardar nuestra vida. En casa lo mismo, debemos de tener nuestra mochila de emergencia con los elementos que corresponden, un botiquín, no solamente la luz de emergencia, como les estaba preguntando, ¿no? Entonces, conversar ahorita que estamos en casa, de qué manera podemos mejorar nuestro sistema de seguridad a nivel familiar, ¿no? Y en casa también, ¿no? Porque muchas veces a nosotros, ¿qué pasa? Que nos, entre comillas, obligan o persuade de que trabajemos sin seguridad. No tenemos guantes ni botas dialécticas y nos puede pasar una descarga, no tenemos casco y nos podemos, tenemos problemas con la cabeza, botas de seguridad, problemas con las extremidades, etcétera, ¿no? Tanta una infinidad de listas, bueno, de cosas que uno podría nombrar. Entonces, hay muchas personas que no le dan la importancia que realmente se necesita, ¿no? No le dan ese valor a la seguridad, ¿no? Porque cuando hacemos visitas, cuando nosotros hacemos prescripciones, tocamos puertas, porque esa es nuestra labor, tocar puertas, para hacer entender a las personas que lo primero es la seguridad. Es cierto, nosotros necesitamos de trabajo, no, el quiso, ¿no? Con respecto a los temas personales, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a poner en riesgo la vida, poner en riesgo nuestra integridad. Siempre debemos tener en cuenta que primero somos nosotros, lógicamente teniendo la debida precaución del caso, ¿no? Cuando estamos en un único lugar, van a ser los niños, los mayores, los primeros, en casa, igual, ¿no? Pero todo va referente a la seguridad. Ahorita mismo estamos en una coyuntura demasiado fuerte, entonces tenemos que tomar conciencia de todos los acontecimientos que pasan, que están pasando, que nos han pasado, y bueno, y velar por nosotros, como les decía. Eso es un poquito para ingresar al tema, porque lógicamente nuestro producto está enfocado a la seguridad directamente, a no tener un pánico en el lugar donde estamos, en cualquier sitio donde nos encontremos. Y lamentablemente la persona no toma las medidas ni la tranquilidad del caso, cuando se trata de un tema de estos, ¿no? Un temblor, un corte de energía, no sé, qué cosas que podrían suceder, un incendio. Entonces nosotros deberíamos de tener los principios básicos para poder tomar las decisiones, tal vez, en cuanto a qué podemos hacer para evacuar, para poder tomar algunas medidas. De repente no vamos a saber, no somos unos expertos, algunos tal vez sí, y vamos a tomar las decisiones que corresponden, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta las charlas de seguridad, no solamente con nuestra familia, en el trabajo, en los institutos, en los colegios, en cualquier centro que nosotros nos encontremos, por ahí tendremos que tener algún tipo de la charla de cinco minutos, ¿no? Entonces, todo con el fin de proteger y tener la seguridad de nosotros, ¿no? Tener la seguridad de la familia, tener la seguridad en el trabajo, para que no nos pase nada, como vemos tantos accidentes, ¿no? Y aún así, sin embargo, aún así dicen, son cinco minutos, no pasa nada, nadie me vio, pero ese minuto, esos segundos, te cuestan la vida, te cuestan mucho, ¿no? Te cuestan parte de tu mismo cuerpo, te cuesta, te dejan psicológicamente mal. Entonces, yo creo que tendríamos que tener un poco más de conciencia en cuanto al tema de seguridad. ¿Por qué? Porque la mayoría dicen, no, viene indesia, no, para pasar, así, no, para pasar. Entonces, bueno, eso como un poquito para ahondar en el tema. Lío, por favor, la siguiente lámina. Lío. 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 ¿Lio? 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 Hola, me siente la mía por favor. Gracias. Hola, me siente la mía por favor. Gracias. Hola, me escuchan por favor, me pueden comentar si me escuchan a mí por favor. Sí, te escuchamos perfectamente. Ya, listo. Ok, bueno, por favor a ver si pueden pasarme la siguiente lámina, igual voy avanzando ya para entrar al tema. Entramos al tema directamente que es la selección, ubicación y mantenimiento de los luminarios de emergencia, como les indiqué, para el acceso residencial, dinero e industrial. Primero empezamos con que es una luz de emergencia, es un equipo autónomo, en este caso todos los equipos que tenemos son autónomos. Es un equipo autónomo que va respaldado por una batería con el objetivo de apoyo al alumbrado normal. Es decir, cuando tengamos un corte de energía, la luz de emergencia va a respaldar. Nos va a respaldar haciendo su ingreso y podamos visualizar para hacer nuestra evacuación. Hola, Gise, ¿cómo estás? Lío, la lámina por favor del título, por favor. Ahora sí me están escuchando todo, creo, ahora vamos a ver. Sí, te escuchamos. Listo, ya estaba. La siguiente que ya es propiamente entrando a la iluminación de emergencia. Ahora sí, me estoy escuchando. Bueno, ya indicamos que es un equipo de iluminación de emergencia y pueden ver nuestros modelos más vendidos, más rankeados en el mercado. Y vamos a entrar a lo que son definiciones generales en iluminación, un poquito para recordar lo que hicieron ayer con Lionel. Bueno, me siento, Leo. Muchos de nosotros, lo que tenemos siempre en mente para el tema de lo que es iluminación de emergencia es que mientras más potencia en Watts tenga iluminaria, voy a tener un mayor rendimiento, una mayor eficacia, una mayor iluminación en área. Cosa que eso es falso. Lo que nosotros tenemos que revisar en nuestros equipos de iluminación de emergencia es el flujo luminoso. Ahí siempre, siempre se tiene esa mala idea o esa confusión de que el bateaje o los Watts van a hacer como si fuera el flujo luminoso. Son cosas muy diferentes. El flujo luminoso es la cantidad de luz que va a emitir mi lámpara. Y esta va a estar dada en lúmenes. 800 lúmenes, 7000 lúmenes, 500 lúmenes, 430 lúmenes. Pero, si la potencia es pequeña, no quiere decir que mi cantidad de luz va a ser pequeña. Al contrario, voy a tener una mejor eficiencia luminosa si es que tengo mayor flujo luminoso y poca potencia. En el caso de la potencia, simplemente es la cantidad de energía que vamos a utilizar, la cantidad de consumo. No 3 Watts, 5 Watts, 8 Watts, 1 Watts. No, por ejemplo, tenemos 1 Watts con respecto a 750 lúmenes. Entonces, vamos a ir viendo la diferencia de potencia. Es la cantidad de energía, el consumo que vamos a tener para iluminar una lámpara con un flujo alto, con un flujo luminoso alto. Entonces, ahí vamos a tener diferencias. El flujo luminoso es la cantidad de luz, no se olviden, para las preguntas después les estoy soplando, es la cantidad de luz que va a emitir la lámpara. El flujo luminoso, ¿cómo se va a medir? Actualmente, es bien difícil medirlo nosotros como si fuera, no tenemos un instrumento, ¿no? El instrumento para medir el flujo luminoso se llama esfera integradora, pero en Perú existen una o dos equipos que pueden hacer este tipo de ensayos, este tipo de pruebas, ¿no? Para poder confirmar el flujo luminoso que tiene mi luz, mi paro, ¿no? Mi lámpara, ¿no? En este caso el fabricante, el fabricante, este va a indicar cuántos lúmenes está teniendo, o cuántos lúmenes tiene la lámpara. Y se va a confirmar mediante este equipo que les estoy comentando, que es una esfera integradora, eso es para medir flujo luminoso o para medir los lúmenes, ¿no? Su unidad es LM, luego, como les decía, la potencia viene a ser consumo, está dado en watts, no tiene nada que ver con los lúmenes. Luego está la eficiencia luminosa, que es los lúmenes sobre watts, obviamente, mientras más eficiencia luminosa tengamos, va a ser mucho mejor la lámpara. Es decir, si yo tengo un foco de 60 watts, 60 watts, y ahora estoy usando un LED, un equipo, una lámpara LED de 60, más o menos son unos 10 watts, me parece 10, 13 watts, en cuanto al flujo luminoso. Son 60 watts, el flujo luminoso, más o menos, unos 800, 700, va a ser para los mismos, en 13 watts y en 60 watts, ¿no? Y la eficiencia va a ser la misma, perdón, el flujo luminoso va a ser el mismo, pero la eficiencia va a ser quien tenga menor potencia. Pásame la siguiente lámina, por favor. Hola. Para entender mejor, vamos viendo la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vamos a poder observar la diferencia en lúmenes con watts. A ver qué pasó. Por favor, ¿pueden comentar si se escucha? Por favor. Hola, Gise, ¿me escuchas? Ah, ya, gracias. A ver, en el... Está bien, listo. Bueno, ahí podemos observar que no son lo mismo. Ahí está clarísimo que los lúmenes, no es lo mismo que los watts. Vamos a ver los lúmenes, la cantidad de luz que emite una lámpara, 450, 800, 500, 500, 500, 500, 500, 500, un comparativo con relación a los watts. Entonces, ¿no? Antiguamente, los modelos incandescentes, luego viene la tecnología predecente y actualmente la tecnología LED. Y vamos a ver que en el tiempo, la potencia está bajando. Y va a seguir bajando considerablemente porque la tecnología LED va a seguir avanzando. Ahora de 6 a 8 ya tenemos de 3 a 4 y va a seguir, ¿no? Los de microchip, los de tipos diferentes de LED. Entonces, para tenerlo claro, lúmenes con watts, van a ver claramente la diferencia, claramente cuál es la línea que sigue en cuanto a lo que es la potencia, ¿no? De encandescentes, fluorescentes, fluorescentes, y los lúmenes que son la cantidad de luz que emiten, ¿no? Que es lo más importante que vamos a ver y, lógicamente, va a ser más eficiente y tenga menor potencia. Lío, por favor, con la siguiente. Gracias. Luego, dos términos también para tenerlos claros. La iluminancia y la iluminancia. No son lo mismo tampoco que a veces se confunden los términos, ¿no? La iluminancia es, o nivel de iluminación, es el flujo luminoso que va a incidir sobre una superficie, ¿no? Es decir, la lámpara que yo tengo va a emitir los lúmenes hacia una superficie. Esa es la iluminancia. Nosotros sí podemos medir en lux, en un luxómetro. Lo que no podemos medir, vuelvo a repetir, es el flujo luminoso, porque tiene otro tipo de medición. Nosotros vamos a poder medir los lux, que tienen cualquier tipo de ambiente, casa, lo que ustedes quieran medir con un luxómetro. No hayan visto, con parte de iluminación general, el tema del luxómetro, ¿no? La iluminancia la podemos medir, ya vimos su concepto básico, ¿no? Es el nivel de iluminación en lúmenes que va a incidir sobre una superficie, ¿no? La unidad de ese lux es lumen sobre metro cuadrado y se va a medir con un luxómetro. El otro término que siempre se confunde es la iluminancia. Es diferente, distinta, pero es lo mismo. Es la cantidad de luz precedente de un objeto, en este caso la superficie, ¿no? Por decirlo así. Y esta va a estar iluminado desde un punto de vista del ojo humano, ¿no? Desde un punto, es decir, la iluminancia te va a indicar la cantidad de luz que procede de un objeto hacia la vista. Un ejemplo muy claro de iluminancia podría ser la televisión, ¿no? Porque es un equipo que tiene luz y nosotros vamos a estarlo observando desde un punto. Es un término que no tiene nada que ver, pero es para que nosotros podamos entender la diferencia entre iluminancia y luminancia. Siguiente lío, por favor. ¿Me están escuchando, no? ¿O estoy hablando solita? Sí, te escucho. Escuchamos. Muy bien. Me están escuchando, vamos. La siguiente lámina, amigo, si me escuchas. Nada, no pasa. Temperatura y color. Temperatura y color. No lo veo, no lo veo. A ver, ¿qué me están preguntando por acá? Dice, buenos días. ¿La iluminancia varía de acuerdo a la distancia que se encuentra la fuente? Claro, claro, lógico. Lo que estamos esperando la lámina de lío. Respondo acá. Y claro, sí varía. Sí varía porque va a cambiar. Vas a tener 200, 300, 400, 500 lux, un lux y un lux. En diferentes áreas, siempre va a cambiar. Y va a ser, obviamente, de acuerdo al flujo luminoso que vayas a emitir. ¿No? Igual, si gustas, luego te respondo por interno. Temperatura de color. Bueno, también igual, lo han visto el día de ayer, es el calentamiento que se hace por temperatura en los equipos. En este caso, nosotros tenemos desde lo más bajo hasta el más alto en lo que es temperatura de color. Desde los 2.000 Kelvin, hasta menos, hasta los 10.000 Kelvin, ¿no? Y eso va a ser el color que le damos a nuestros equipos. Antiguamente teníamos los halógenos, que son de 2.000, 3.000, 4.000 watts. 3.200, perdón. 4.000, ya estamos en un neutro. Luego vienen los neutros, que son los intermedios, ¿no? Para tipos decorativos. Y luego vienen los blancos fríos, que son a partir de los 4.500, 5.000, 6.000. Solo para tener una idea en la diferencia de las temperaturas de color. Siempre hay nomenclaturas bastante diferentes en marcas, ¿no? En cuanto a la temperatura de color, porque no la podemos ver hasta que la lámpara esté encendida. No lo vamos a poder ver, ¿no? Simplemente por nomenclatura vamos a saber si es blanco cálido, blanco neutro o blanco frío. Eso se puede ir viendo en cuanto a nomenclatura por marca, de repente no hay necesidad de prender la luminaria o la luz, porque a veces, ¿qué pasa? Prendimos blanco frío, nos trae blanco neutro o nos trae cálido y no hay forma de tener una luz uniforme, ¿no? Lido, porfa, la siguiente. Chévere, sí te escucho. Índice de reproducción cromática, es como nosotros vamos a ver, ¿no? Vamos a ver los colores y vamos a tomar como referencia la luz natural. Y este se va a medir de 0 al 100, siendo 100 el mejor valor y 0 el menor valor. Ahí se van a dar cuenta la diferencia. Entonces, ustedes van a ver algún término que es CRI 60, CRI 40, CRI 80. Entonces, el índice de reproducción cromática no lo vamos a medir con referencia a la iluminación natural, ¿no? Y eso nos va a permitir tener colores, objetos más visibles. Es decir, que si yo tengo de repente una lámpara que me la venden como lo mejor, pero el índice de reproducción cromático está por debajo de 40, no voy a poder distinguir nada, necesitar los objetos más oscuros, porque voy a ver negro totalmente. Entonces, esa lámpara no me va a servir, no me va a ayudar, ¿no? Se leo, por favor, la siguiente. Vamos a entrar a la normativa. Lo que es. Siguiente, por favor. Ahí está. Gracias. Para empezar con la selección, ya que vimos un poco el tema de los términos, de los términos de iluminación, para comenzar la parte de la selección de una liminaria de emergencia, tenemos que tener clara la normativa que se da para la iluminación de emergencia. Tenemos tres puntos fundamentales en las que se basa COLF para la fabricación de luces de emergencia. Que son tres. La norma técnica peruana adoptada a la IEC Internacional A60-5982-22 se lista requisitos particulares de iluminarias para alumbrado de emergencia. Es decir, toda esta norma solamente detalla lo que se necesita para lo que es alumbrado de emergencia. La 6598-22. Existen las 6598-1 que son requisitos también para iluminarias, pero es básicamente el inmovente, que vamos a tocar en un punto. Todo lo que es la 6598 es referente a luminarias, luminarias de uso exterior, de parques, de estacionamiento, o sea, toda la parte de lo que es netamente iluminación, pero nosotros nos vamos a pasar a la 222, que es iluminación para alumbrado de emergencia. Luego tenemos el registro, perdón, el reglamento nacional de edificaciones, que también es un complemento a la norma técnica, donde solamente vamos a tomar unos puntos más relevantes para lo que es la iluminación de emergencia, porque el reglamento nacional te da todo lo que son los requisitos para las instalaciones contra incendios y otros rociadores, etcétera. Luego tenemos el Código Nacional Eléctrico que está dentro de la normativa también para lo que es iluminación de emergencia, porque hay puntos que toca para la instalación de emergencia. A ver, luego vemos que empezando, entrando, le digo por favor la siguiente, entrando a la norma técnica propiamente dicha, vamos a tocar los puntos más importantes, puntos más relevantes de esta norma. Por ejemplo, en el apartado 7.10, porque hablamos de la norma 22.2, ¿qué nos indica este punto? Que no debemos de tener ningún interruptor entre las baterías y las lámparas de nombrado de emergencia, que no sea el dispositivo de conmutación, o sea, te permiten el test. Ahí tenemos dos claros ejemplos de lo que no debemos de tener y lo que sí debemos tener, ¿no? Equipos que tienen interruptores por fuera, que tienen la separación, podamos manipular cada faro, ¿no? Equipos blancos, hechizos, como les quieran llamar de prueba, que tienen las mismas características físicas y solo se les cambia el nombre. Por eso se les llama marca blanca, marcas hechizos, o las famosas luces de prueba, o básicas, no sé, estos nombres, ¿no? Y luego tenemos equipos que cumplen la norma, que no tienen interruptores, que puedan apagarse ocasionalmente, o intencionalmente, o que en un futuro el contacto se abra, ¿no? Solamente tienen un test. En este caso, ese equipo es un tipo de bolet, el test está en la parte inferior, el puntito negro que se ve, es el test, ¿no? Eso es en cuanto al punto 7.10. No debemos de tener ningún tipo de interruptor, ningún tipo de interruptor. A ver, un ratito. Siguiente, por favor. La 11.1. Escriban sus preguntas, por favor, para no perder el hilo de la charla. Yo les voy a responder uno por uno, sino que prefiero que escriban las preguntas para que no se les vaya un poco, por favor. Luego tenemos la 11.1. No sé, los demás sí lo logran ver, sino para continuar hablando. Sí, sí la puedo visualizar. Sí, la puedo visualizar. Para continuar con la siguiente. La 7.10 habla de los interruptores. No sé qué pueden tener. La 11.1 ya habla de los jefes. ¿Se ve? Ya, listo. La... El punto, el apartado 11.10, toda la norma, un montón de hojas, indica claramente que las lámparas de emergencia tienen que conectar directamente al circuito de iluminación. ¿No? Es sí o sí de manera permanente y sin enchufe. Pero, sin embargo, se aceptan, o bueno, la excepción a la regla, como indican, es que se aceptan las conexiones con enchufes o tomacorrientes, que el acceso directo a ellas está provisto contra desconexiones accidentales. Ahí vemos el ejemplo que va a ser que nosotros tengamos una cubierta que no pueda ser removida por una acción simple con la mano. Es decir, tener un fácil acceso a que el equipo se desconecte rápidamente, se desconecte solamente con el... La idea es que nosotros tengamos que nuestro enchufe, nuestro tomacorriente, esté provisto para desconexiones. Aparte, que no... A veces tenemos un equipo muy grande para un área específica y para hacer el mantenimiento sí necesitamos desconectarlo, ¿no? Porque es un poquito tedioso hacer la desconexión vía bornera o si está directo. Eso es en cuanto... En cuanto a los equipos que tienen enchufe. Es una excepción a la regla, por decirlo, porque en el reglamento nacional también indica. Y luego, con respecto a los equipos que tienen y que se deben conectar de manera permanente, son equipos más pequeños, son equipos residenciales, son equipos de oficina, son más... Que se pueden manipular, que son más recorretivos en algunos casos, ¿no? Eso sí, van directo a la red, con la bornera, directo con el palme y no vas a tener inconvenientes porque estás... Debes conectarlo al sistema de iluminación, ¿no? Al circuito de iluminación directo. Eso es en el apartado 11.1. Ya vieron, en algunos casos está permitido el punto. El apartado 7.8 indica que las luminarias de emergencia autónomas, es decir, que están en batería, deben estar diseñados para que sus baterías madres de la redundancia de todo tipo. Las selladas, las DRL, que son plomo ácido, el libre mantenimiento, las de intercambio, o las de níquel, metal y drudo. En función, es decir, a la autonomía en función nominal, tengan una duración mínima de cuatro años bajo condiciones normales, lógico, y que solamente sea esta batería utilizada exclusivamente para fines de alentrado de emergencia. Porque si la usas, la desconectas, vas a hacer un trabajo utilizando la autonomía que es para fines de emergencia, vas a estar bajando la vida útil, los ciclos de vida de la batería. Entonces, ya no van a ser cuatro años, van a ser tres años, van a ser dos años, van a ser un año, van a ser seis meses. Porque estás continuamente cargando y descargando y los ciclos van a ir bajando. Ahí tenemos ejemplos claros de la batería DRL, algo regulada, es plomo ácido. Luego tenemos la níquel cadmio. Ambas se parecen tanto físicamente la níquel cadmio y la níquel hidrudo pueden ser cualquiera de las dos. Eso en cuanto a que debe tener una vida útil mínima de cuatro años. ¿Por qué? Porque la norma te lo estoy exigiendo. Esto, borrindo un poquito al tema anterior de los otros equipos, tienen una batería y no he dicho que ningún equipo es malo, he dicho que no cumplen algunos, recién se dicen que no cumplen algunos de nuestros de las normas, ¿no? O sea, es decir, mi equipo me va a funcionar correcto, pero la batería me va a durar seis meses, me va a durar tres meses. Simplemente no es la adecuada para el área que necesito. Por eso es que vienen los daños en la batería, entonces ya no te va a durar los cuatro años como te decía, no tienen baterías de prueba de seis meses. Hagamos una similitud con las baterías que vienen en algún tipo de juguete o algún tipo de equipo cuando nosotros los compramos por primera vez. ¿Cuánto dura esa batería? Se durará unas horas. Yo doy una batería intermedia que también te ha durado días. Tenemos una batería, una pila, como quieran llamarlo, que me va a durar más de un mes probablemente. Entonces, va así el tema de las baterías de emergencia, luego tenemos las baterías recargables también. Entonces, vamos comparando en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Básicamente, la norma 7.8 indica cuatro años como mínimo. Digo la siguiente, por favor. Luego, tenemos dentro de la misma NTP 6598 2.22 en el apartado 22.171 que da referencia a los datos fotométricos. Eso quiere decir que el fabricante, en este caso nosotros como Colt, debemos tener la distribución, la fotometría, los datos luminosos de todos nuestros equipos. Ustedes, al comprar una luz de emergencia, claro, está dependiendo del uso que necesiten, deben o tienen disponible parte del fabricante y parte del distribuidor la fotometría, que esta es necesaria para el cálculo y la verificación de la cantidad de luz en los ambientes, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos la fotometría, ustedes necesitan un área determinada instalarle luces, necesitamos hacer una corrida en Dialux, necesitamos tener la fotometría para saber cuántas luces necesitan. De repente ustedes están, o de repente a veces sí por experiencia se pueden calcular la cantidad, pero eso va a estar en base a una ruta de evacuación que nosotros podamos incluir, ¿no? Dentro de un plan de contingencia. Entonces, necesitamos y el fabricante debe tener la fotometría de los equipos, ¿no? De las lámparas, ¿no? Entonces, la norma te indica también que ese flujo luminoso que tienes, que tú das, debe garantizar la totalidad de la autonomía. Es decir, si yo tengo 7000 lúmenes a una autonomía de 4 horas, los 7000 lúmenes me deben durar las 4 horas, ¿no? 4 horas no puede bajar la intensidad luminosa. Eso es en cuanto a lo que es los datos fotometríaicos. Luego, tenemos ya pasando al Reglamento Nacional de Edificaciones, esos son los puntos más relevantes en cuanto a la norma técnica peruana. Ahora vemos el Reglamento Nacional de Edificaciones. Solamente vamos a detallar artículos 39, 40 y 41. me voy a ver la siguiente lámina. Listo. El Reglamento Nacional de Edificaciones en la 130 en el artículo 39, solo para el sistema de señalización iluminada, es decir, las señalizaciones verdes que indican salida, escape, puerta de evacuación y todo eso. Solamente para el tema de señalización deben cumplir esa tabla, que la autonomía mínima es de una hora y tres horas, pero en el 90% de los equipos que actualmente se venden todas ya traen tres horas en el sistema de señalización, señalización no sistema de luces autónomas, acá estamos hablando solo señalización. Edificios, hospitales, centros penitenciarios se estandariza a tres horas, muy pocas ya están trayendo una hora. Luego tenemos el artículo 40, el artículo 40 nos invita que debe la autonomía debe ser un periodo mínimo de hora y media, 90 minutos, en el caso de un corte de prebido eléctrico, debe cumplir las condiciones siguientes, nivel de iluminación, de piso, 10 lux y en uno de los más digamos extremos del área debería llegar a un lux, no menos. Y las conexiones eléctricas obviamente se deben realizar de acuerdo al código nacional eléctrico. El sistema tiene que ser alimentado por un circuito ya sea en forma paralela o en forma directa. A ver, no se está viendo lío la lámina 40 por favor. No se ve. A ver, ya, listo, gracias. Y lo vamos a conectar de forma paralela al alumbrado del área, al alumbrado normal del área y lógicamente tiene que estar conectado a un interruptor local, directo, directo, de modo que cuando haya un corte nos va a asegurar la instantánea, el instantáneo ingreso de la ley de emergencia, ¿no? Eso es en el artículo 40 que tenemos que tener en cuenta. 90 minutos de autonomía, el nivel de iluminación debe ser de 10 lux acá en Perú de acuerdo a la 130, a nivel internacional es de un lux, ¿no? Y para casos específicos va a ser de 15 de 5 porque hay unas zonas para lo que es zonas de alto riesgo peligrosos, trabajos peligrosos, eso con referencia a lo primero que vimos es la seguridad, ¿no? La integridad de la persona cuando tiene trabajos muy, muy especiales. Luego tenemos el artículo 41 que son las rutas de evacuación que son los que le venía comentando, ¿no? Nosotros tenemos que tener una ruta de evacuación hasta en nuestra propia casa, en la casa, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo. Una ruta de evacuación muy definida donde están las puertas, las saleras de emergencia, ¿no? Entonces, durante esos 90 minutos que me va a durar la luz de emergencia tienen, pues, tiene que estar iluminada toda esa ruta. Toda la ruta tiene que tener esa visibilidad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que evacuar, tenemos que ver la señalización que nos da la propia iluminación junto con la señal. Y es así que vamos a poder sortear los obstáculos que de repente se nos presenten, ¿no? Y más adelante vamos a entrar un poco más en el tema de la ruta de evacuación. esos tres puntos en cuanto a lo que es en Reglamento Nacional de Educaciones. Luego tenemos el Código Nacional Eléctrico, el Código Eléctrico Nacional como número 1.7. El Código nos va a obligar a aplicar la norma técnica peruana, que ya es el Código Peruano Nacional entonces nos obliga a cumplir la norma técnica, ¿no? Y en su apartado dice los materiales y productos que vamos a utilizar, ¿no? Las instalaciones eléctricas tienen que cumplir las normas técnicas, salvo que no contemplen en cuyo caso no deba cumplir claro, está, ¿no? Con las normas internacionales, ¿no? Pero se recomienda que cumplan las exigencias internacionales, por eso es que nosotros adoptamos la norma internacional, la ISA, nuestra norma técnica peruana. Y luego tenemos en el punto 240-302 la altura, eso es en el Código Nacional en cuanto a la instalación, la altura de la luminaria no menor a dos metros entre el piso y la parte inferior de la luminaria en el 240-304, las conexiones individuales que son los demacorrientes, en el caso justo que les comentaba que tenemos que tener protección contra las posibles desconexiones occidentales que podamos tener, ¿no? Entonces tenemos que tener ese punto, por ejemplo, uno puede exponer una luz de emergencia en el tomacorriente de un cajero, porque hemos encontrado eso. El cajero está conectado a la misma emergencia en el tomacorriente y la luz de emergencia también al mismo tomacorriente. No es posible eso. En muchas visitas hemos encontrado luces de emergencia conectadas, no solo a un cajero, conectarás a la cafetera, conectarás a la impresora. Entonces, si la norma bien claro te dice que te está permitiendo como algo excepcional colocar los enchufes, entonces tienes que hacerlo de una manera de que no sea fácil la desconexión o que te coloques ahí, que esos tomacorrientes son exclusivos para el uso de emergencia, por lo tanto, no puedes ni desconectar la luz ni conectar otro equipo ahí. Eso para tenerlo bien claro que tenemos que tener una cubierta, un tipo de enchufe y tomacorriente que todo el mundo tenga entendido de que solo es para la iluminación de emergencia y no conectar a equipos que nosotros tenemos que usar del día a día. Con referente a la instalación esos dos puntos nada más vamos a ver con respecto al código nacional de ley. Luego tenemos la clasificación de lo que son luces de emergencia. cómo vamos a clasificarlos de acuerdo al funcionamiento y de acuerdo a la aplicación. Luego vamos a ver de acuerdo al funcionamiento vamos a ver que tenemos tres tipos para su clasificación y la parte superior es clasificación para equipos de iluminación de emergencia por eso lo estoy abreviando clasificación ID. Tenemos la no permanente la permanente y la combinada. Luego tenemos dos escenarios en presencia de red eléctrica y en ausencia de red eléctrica. La no permanente que son el 90% de equipos o a nivel mundial a nivel del mercado 90% en 80% son el no permanente que están apagados durante la presencia de red eléctrica y encienden en ausencia de la red eléctrica. Luego tenemos los equipos permanentes y este lo que dice va a permanecer encendido tanto en presencia como en ausencia de la red del suministro. Un ejemplo claro lo vamos a ver más adelante pero se los digo vamos a ver ejemplos claros por ejemplo las señalizaciones iluminadas son equipos permanentes que siempre van a estar iluminadas por ser una salida en la ruta de evacuación la salida es la emergencia. Luego tenemos el equipo combinado que ya está dejando de fabricar que trae dos florescentes o dos tiras LED que una va a estar directa una tiene que estar directa a la parte de la conexión normal y la otra la conexión de emergencia pero la mayoría no tiene dos conexiones paralelas como la habían dicho en un punto porque una vamos a conectarla al suministro comercial o a la red eléctrica normal para el un lado y la otra para el un lado debido a que ya no se fabrica ya no podemos ahora vienen equipos todos en una sola en una sola línea por decir era un tipo que se llegaba a usar hasta el año pasado tenemos estos equipos de ese tipo ¿no? de ese tipo de función combinada luego tenemos según su aplicación las luces como nos vamos a aplicar tenemos el alumbrado de emergencia propiamente dicho que se subdivide en el alumbrado de seguridad nuevamente como lo decía siempre viendo el tema de seguridad y el alumbrado de reemplazo en otros países si lo tienen es el alumbrado de reemplazo es el que va a continuar con nuestras labores con nuestro trabajo por un tiempo determinado hasta tener el alumbrado normal dentro del alumbrado de seguridad que se llama se indica comercialmente como alumbrado de emergencia tenemos equipos de evacuación para equipos que vamos a salir si hay algún incidente que nos va a permitir evacuar lógicamente equipos antipánico que nos va a permitir tener la tranquilidad porque ese equipo va a tener un flujo luminoso eficiente para no tener esa digamos inquietud de que dónde estoy y por dónde salgo justamente es antipánico tenemos también las luces el alumbrado para lo que es alto riesgo lo que les comentaba que también hay y luego los de señalización los de alto riesgo son para trabajos delicados fuertes que generan una luz adecuada un equipo más robusto y luego tenemos la señalización de salida la lámina de salida verde en cuanto a la aplicación la mayoría de equipos tienen la misma función de evacuación antipánico y en otros sí propiamente son las de alto riesgo luego ya venimos vamos a regresar al tema de la ubicación el tema de selección ubicación y entendimiento entonces para nosotros seleccionar un equipo tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos dicho las normas técnicas el reglamento el código la función la aplicación y ya recién vamos a seleccionar nuestro equipo para poder ubicarlo entonces ahí entramos a la ubicación porque como voy a seleccionar un equipo yo no puedo decir que voy a necesitar un equipo el mismo equipo perdón para mi taller de mantenimiento para mi casa o a mí me piden cómprame 40 luminarias y yo debo comprar 40 pero no sé dónde las van a colocar y si compro 40 que son un monstruo en luz son muy pequeñas pero necesito para diferentes áreas entonces necesito saber todo lo que hemos dado antes normas reglamentos aplicaciones usos lo principal en temas de flujo potencia X autonomía batería y luego vamos a pasar a la ubicación una vez que ya seleccionamos nuestro equipo cómo lo vamos a ubicar en dónde vamos a ubicarlo ahí tienen una pequeña lámina de nuestros equipos COOLF cómo se van a ubicar arriba de las puertas que van a existir dentro de nuestro recorrido de nuestra ruta de evacuación vuelvo a mencionar la ruta de evacuación que hablamos de las salidas de las señalizaciones por ejemplo los estacionamientos para los automóviles cómo vamos a salir los desniveles las intersecciones las escaleras que le tienen que dar una luz directa ¿no? después donde tengo equipos de extensión alarmas contra incendios botiquines todo lo que es para salvaguardar la integridad de las personas en el momento de un incendio en el momento de un corte de energía en el momento de cualquier incidencia que pueda surgir yo necesito tener iluminadas esas áreas lógicamente la ruta de evacuación que va a hacer que yo pueda retirarme adecuadamente y sin problemas de lugar ahí tenemos todas las ubicaciones que podamos ver ¿no? en las puertas en las escaleras en las camis en la superficie en la superficie y luego tenemos las aplicaciones que son infinitas no vamos a nosotros necesitar luces de emergencia para todo para todo en hospitales en museos en industrias en aeropuertos en restaurantes ¿no? en hoteles en edificios ¿no? en la minería en campos deportivos en los estadios en los mismos grifos ¿no? se piden luces de emergencia ¿no? en las escuelas en las universidades en los centros comerciales en los details hasta en las mismas iglesias en los cines en los en los túneles ¿no? estamos lo último se han construido en todo tipo de lugares vamos a tener luces de emergencia luego tenemos una pequeña lámina de una ruta de un plan de evacuación ¿no? cómo vamos a señalar eso solamente un ejemplo de un colegio no se puede evitar una una de una planta porque es demasiado grande pero ahí vamos viendo el camino se va señalizando se va a colocar las las zonas de alto riesgo ¿no? la parte de los extintores la parte de donde se van a poner luces entonces vamos haciendo un plan que se adecue también a nuestra la situación a lo que necesitamos donde estamos ¿no? entonces vamos a a tener que recurrir a personas especializadas en este tema que nos apoyen para el tema de la ruta de evacuación porque nosotros debemos de tener un plan de contingencia para la evacuación cuando hay un accidente ¿no? todo con referencia al tema de la seguridad ¿no? del personal la seguridad de los colaboradores de uno mismo ¿no? preocuparse por la seguridad de uno mismo y de los que más quiere de sus compañeros de su familia ¿no? como les decía nosotros podemos tener un plan de evacuación de nuestra propia casa ahora que estamos en casa es decir ¿no? hijos por acá vamos a salir así yo vivo en un tercer piso yo vivo en un décimo piso ¿cuáles son? es más verificar ahorita mismo donde uno vive ¿cuáles son las rutas de salida? ¿no? si hay gente que vive en un piezo de estado piso me muero hay gente que vive en primera planta en segunda entonces ver la salida si funciona la luz de emergencia si yo tengo que salir con la escalera porque solo estoy en el segundo o en el tercero si está funcionando el extintor vive de gente no se ha vencido si no sé pues los detectores de humo funcionan tantas cosas que uno puede confirmar solamente haciendo un pequeño listado de lo más importante para evacuar ¿no? en alguna situación ¿no? en alguna contingencia que uno pueda tener ¿no? por eso es importante hacer un plan así como hace un plan para no sé pues salir un fin de semana igualito ¿no? con los amigos de eso igual un plan de evacuación eso lo vamos a ver o vamos a tener que pedir a personas especializadas en seguridad al trabajo ¿no? saluden el trabajo y vamos a tener ya eso también que pide ingles y una ruta de evacuación dentro de lo que es los requisitos ¿no? para pasar ingles bueno eso en cuanto a la ubicación de los equipos selección la ubicación luego rapidito estoy bien con la hora Lío no hay problema ¿me puede explayar? a ver si me dice si todavía podemos tocar la de 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 no tengo 100 productos son 13 15 productos exagerados pero los vamos a hacer en resumen tenemos la oferta colch inicialmente tiene 30 años en el mercado eléctrico nada siempre una una sólida cantidad 30 años ¿no? en Perú 13 años tenemos entonces esto nos da pie a tener un portafolio no tan extenso pero tal vez suficiente para poder atender las necesidades de todo tipo de clientes no solo a nivel de minería no solo a nivel de industria sino también a nivel residencial ¿no? empezamos con los equipos de iluminación de emergencia LED profesional estándar que son equipos para uso interior una protección de IP42 una protección IP42 para uso interior 90 minutos de autonomía a los 3 equipos 90 minutos de autonomía a los 3 equipos el primer equipo es el modelo duolet que trae dos faros que son direccionables de un watts cada uno tiene 150 lúmenes todos son lógicamente luz blanca por el tema de la emergencia tiene que ser luz blanca el modelo estilo LED está viniendo en 3 presentaciones me faltó una ahí de 60 220 y 400 lúmenes ¿no? 3 flujos luminosos diferentes con batiajes de 3 5 y 7 luego tenemos el modelo planísimo más decorativo que lo llevan museos salas de conferencia que asemeja a una luz a un panel pero son pequeños estos tres equipos son equipos residenciales son equipos decorativos blancos en el modelo duolet viene la presentación en color negro entonces en el modelo duolet tenemos el color negro residenciales con blancos todos tienen test lógico todos tienen el marcado con la certificación que nosotros tenemos nosotros trabajamos solamente con estándares europeos europeos nada más no trabajamos con estándares americanos no tenemos UL en este caso si hay alguna consulta sobre eso solo estándares europeos nada más luego tenemos también la eliminación de emergencia LED profesional estándar pero para uso industrial básico tenemos el equipo ET2001 LED el equipo ET2002 LED el equipo KC2001 cada uno en diferentes potencias de 8 13 y 18 watts autonomía de 4 horas de 3 horas y de 5 horas todas son para uso de interior y de 42 la superficie iluminada ahí en la lámina está a un lux para lo que es la permisible internacional que es un lux no está a 10 lux a 10 lux es mucho menor eso lo tenemos en cada ficha técnica estos equipos tienen faros todos en LED los faros son IP67 sin embargo los gabinetes son IP42 todos tienen TES todos traen los pilotos los pilotos perdón los los señalizadores tanto para el ingreso de tensión que es el ETERB el ingreso de carga de batería y el ingreso de descarga de batería tres LEDs diferentes los modelos son prácticamente físicamente son iguales pero las características difieren en flujo luminoso en batería en autonomía y en superficie iluminada entonces bueno eso es en cuanto al equipo que podemos usar en industrias básicas estacionamientos de repente algún algún este alguna otra área que necesitemos anteriormente habíamos visto cuántas aplicaciones podríamos tener luego tenemos luego tenemos todo lo que es señalización todo lo que es señalización tenemos dos modelos básicamente el modelo BigLED y el modelo DocColet la cual podemos tener todos esos pictogramas esos pictogramas salida salida de emergencia y luego tenemos el modelo BigLED que puede ser lo mismo escuchan perdón 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 si escuchamos estos equipos estos equipos tienen tres horas de autonomía son también de uso interior estos son del tipo permanente recuerden que habíamos visto la clasificación por el tema de funcionamiento estos equipos son permanentes quiere decir con el suministro eléctrico van a estar encendidos luego tenemos los equipos para lo que es industria y minería ya propiamente los equipos más robustos que tenemos para ambientes súper agresivos son IP65 en NEMA 4X tenemos el modelo CASE 2001 que es un tipo que tiene 6.000 lúmenes 6.500 me parece y tiene revestimiento de acero inoxidable también tiene 2x28 son los faros 2x28 también son los faros IP65 tiene una batería de 26 amperora su mantenimiento también es práctico sencillo lo vamos a ver más adelante y luego tenemos el modelo más robusto que tenemos de de los equipos el modelo KC2559 es un gabinete con revestimiento de fibra de vidrio lo que es minería para lo que es salinidad por el tema del revestimiento de fibra de vidrio tiene 7.000 lúmenes 7.000 lúmenes el flujo luminoso tiene 4 horas de autonomía tiene 2 pilotos uno para ausencia perdón batería descargada y uno para tensión el verde por norma tiene que ser verde que indica la tensión tenemos el modelo que es exactamente igual pero el modelo vibra que es para alta vibración tenemos no sé en líneas en fajas nos han pedido este modelo para alta vibración que los equipos se someten a una a un bañado especial para que no se da ni internamente y no sufran ningún tipo de desprendimiento al momento de la dirección estos son los dos equipos más robustos como les comentaba para ambientes agresivos en el T65 uno va a ser inoxidable y el otro en revestimiento de fibra de vidrio luego tenemos el modelo Euroseif que nos está llegando en dos lujos luminosos 100 y 300 lúmenes a 3 watts de consumo batería de 3 horas de níquel cambio es la batería se me pasó la batería en cuanto a los modelos pero se detalla después tenemos el modelo ET2000SL que es ABS prescindible de protección IP56 también las mismas características trae dos faros IP65 pero lógico se tiene que tomar la protección de la carcasa luego tenemos el modelo antidefragante que antes venía ese es el modelo combinado pero antes venía con dos tiras o dos florescentes en la versión actual ya solamente viene con una sola tira viene tal cual el vidrio es de borosilicato altamente resistente al calor y también obviamente como es antidefragante se usa mucho en grifos en estaciones y entonces este entonces se tiene que considerar en los grifos de repente un equipo de estos nos han pedido mucho en estaciones de servicio porque tenemos este equipo tiene certificaciones para el tema de antidefragante y luego tenemos luego tenemos bueno para ahondar un poco esos equipos grandes traen enchufe para el tema del mantenimiento y los equipos pequeños no traen enchufe traen enchufe el euro 6 no trae enchufe el ET2000S sí trae enchufe todos vienen todos vienen ahí con con un enchufe que es tres en línea y se les se les adiciona en la caja el adaptador ¿no? para para acá para Perú ¿no? que es dos líneas más tierra ¿no? es estándar eso es en cuanto al portafolio que nosotros tenemos como les digo son más de 13 15 me parece me faltaron 12 enluchadores pero bueno luego vamos a los casos de éxito que tenemos como Pols Perú no imagínense no existiéramos tenemos el DHL del Callao instalados 200 equipos del modelo ET2002 en toda la planta en todos los almacenes porque ahí son todo lo que es tipo estacionamiento hay movilidades que salen 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 a diario con ellos tenemos 200 equipos instalados que les estamos apoyando el cambio gradual en el porque ellos han trabajado desde años ya tienen estos equipos de DHL están desde el 2008 más o menos haciendo un poquito recordando un poquito qué vida tienen los equipos y ahora están migrando poco a poco al ET otro caso que tenemos en Kimberly Clar de Santa Clara también igual tenemos entre 270 a 280 equipos también del modelo ET2000S también tenemos en Eterni en Eterni tenemos también equipos ET2000S ET2000S también inoxidables en Eterni en las plantas de Cajamarquilla me parece en las dos plantas en el Cajamarquilla en el también en el ETventanilla en otra sede pero básicamente en el ETventanilla equipos ET2002 para toda la parte de energía tenemos en Molitalia en planta Cajamarquilla y en planta Los Olivos el equipo ET2001 LED que ya se han cambiado bastantes tenemos en Guon en Guon de Surco en Guon no me acuerdo un par más bueno ahondando en los retail tenemos en Europa y Plaza también en la Petisa productos que sube el Perú también en sus tres plantas Cañete en las del Teate también tenemos equipos LED que han estado migrando en el Mar también en los Arequipa grandes proyectos que tenemos conjuntamente con Celleza en Disco ¿no? Hardway que ya ve Contamina que también se suman a la larga lista de proyectos que tenemos nosotros ¿no? tal vez si hay de repente otras marcas ¿no? todos todos competimos día a día todos hacemos de nuestro producto que sea el mejor el más recomendado pero desde un punto siempre de la seguridad ¿no? no no vamos a vender algo que no tenemos tampoco ¿no? si ustedes me van ahí voy a responder las preguntas si no tengo no tengo y te apoyaré en lo que yo pueda ¿no? eso siempre ¿no? y luego me disparo que también es un proyecto casi todos casi todos nuestros proyectos son a largo plazo de dos a tres años que se vienen trabajando se completan justo en dos a tres años ¿no? pero es el día a día el toque de puertas el estar ahí para apoyarlos ya sea en apoyo a un diálogo en apoyo a la ruta de evacuación en apoyo a una selección en apoyo a la ubicación en apoyo de una demo de una charla de una visita ¿no? la idea es que puedas tener un servicio completo no solamente de una preventa sino de una postventa ¿no? que va más allá de una simple venta o de un simple apoyo y luego pasamos al mantenimiento ¿no? el mantenimiento que es importante no solamente para las luchas para todo equipo que nosotros andamos usando su carro su computadora además no me he podido conectar porque mi computadora le falta mantenimiento me parece pero bueno ¿cuál es el objetivo del mantenimiento para nuestros equipos? es que vamos a asegurar la vida útil ¿no? que en un punto ahí la vida útil de un equipo col es de 8 a 10 años el equipo col que dura de 8 a 10 años vamos con el mantenimiento vamos a asegurar o vamos a prolongar la vida útil de nuestros equipos ¿no? la idea es llegar a la vida útil de nada me sirve comprar un equipo que fue lo máximo que me costó para que me dure dos años para que me dure un año porque no le echo mantenimiento porque justo está en un área muy agresiva y no me dura o el equipo es malo o la marca es mala ¿no? no hay marca mala simplemente es lo que uno compra de acuerdo a su necesidad ¿no? en el mantenimiento nosotros vamos a realizar inspecciones vamos a hacer verificaciones vamos a tener mantenimientos preventivos vamos a hacer las correcciones del caso pero esto nos va a permitir mantener a los equipos en óptimas condiciones ¿no? para reducir las probabilidades de fallo ¿no? hay un hay un corte de energía y mi luz no funcionó y me llaman al toque no funcionaron tus equipos ¿no? entonces voy ¿qué pasó? abres los equipos ahorita van a haber fotos ahorita van a haber fotos vamos a hacer la inspección vamos a hacer la inspección como el encargado la persona de SOMA el X persona que sea el que lleva en la parte del mantenimiento no sé pues no de la parte de seguridad ¿no? va a tener que designar una persona competente lógico para la inspección para la identificación de los equipos ¿no? mensualmente vamos a tener que comprobar el correcto funcionamiento de los equipos solamente usualmente el correcto funcionamiento y cada tres meses vamos a hacer una descarga de equipos para confirmar la autonomía yo puedo tener un equipo que dice que tiene tres horas ¿cómo yo compruebo que si tiene tres horas? haciendo una descarga desconecto espero las tres horas ok este equipo pasó la descarga el cumplimiento de la autonomía eso es cada tres meses ¿no? porque a veces puede haber algún efecto externo ¿no? que puede hacer que la autonomía baje no sabemos podría ser la fabricación de la batería la fabricación de la batería no sé cualquier agente externo que puedan tener este al tema de que no cumpla la autonomía ¿no? entonces la descarga del equipo va a ser cada tres meses y mensualmente vamos a comprobar el correcto funcionamiento esto se va a dar en un checklist ¿no? si gustan le podemos compartir les podemos apoyar con un checklist donde se van a ver los puntos más relevantes de la inspección ¿no? un registro físico que te va a permitir tener un historial de cómo va tu inspección cómo va tu mantenimiento cómo va tu verificación yo puedo tener 100 equipos 50 equipos 40 cada uno de ellos debidamente codificados rotulados es decir en esta área tengo en el área de planta tengo 30 en el área de pintura tengo tanto en oficinas tengo tanto en el área de de no sé servicios higiénicos lo que sea entonces vamos a tener nosotros un registro cuando de repente Indecis nos solicite cómo vamos a a confirmar a corroborar ¿no? que sí hemos hecho que sí hemos hecho realmente el el registro la verificación la inspección ¿no? para eso tenemos un checklist esto nos va a permitir también seguir procedimientos ¿no? bueno luego tenemos el mantenimiento propiamente dicho el preventivo y el correctivo esto se da anualmente se da anualmente cada 12 meses cada 365 días para poder hacer una inspección ya general de equipo abierto básicamente con una inspección la primera es el equipo cerrado esto va a ser general vamos a medir todo tipo de 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 tarjeta las baterías ¿no? parámetros el voltaje de luz ¿no? o sea todo lo que se pueda integrar dentro de obviamente la limpieza el estado los componentes ¿no? si tenemos cargas si tenemos descargas el cargador funciona si no funciona ¿no? y vamos a hacer dos correctivos necesarios que bueno de repente algún tipo de observación en el checklist que se haya dado y lo vamos a corregir esa es la idea primero de la inspección ¿no? de repente hacer pequeños correctivos y ya en el anual en el en el mantenimiento anal hacer ya lo que tenemos que hacer los cambios ¿no? todos todos los equipos en general se van a ver vistos en el tema del mantenimiento preventivo y correctivo ¿no? como les decía todos tienen que estar bien rotulados bien identificados de qué área el reemplazo cuándo cambia la batería cuándo le toca el cambio ¿no? que muchas veces sinceramente es lo último que son ¿no? los equipos de seguridad muy bien miren pequeños este casos en los que un equipo ahí por ejemplo un equipo que no lo supieron seleccionar bien lo colocaron al la parte de salinidad en el mar como está los equipos que se caen y de pronto hacen un pequeño corto y la la tarjeta en mal estado las baterías las baterías totalmente sulfatadas los los terminales ¿no? hinchadas totales ¿no? o sea miro la siguiente lámina por favor ahí ven ¿no? es por un tema de que no los rechazan ahí se ve claramente que usted no le hace mantenimiento en 3, 4 baterías tu equipo ¿no? mira la batería incluso hubiera si se realizara perdón mantenimiento anual no llegarías a estos límites ¿no? miren la siguiente lámina el mío pequeñas cosas pequeñísimas cosas que hacen pequeñas cosas que te ya te malogran el sistema que tienes solamente por enchufes mal conectados puedes tener una gran luz y mira los enchufes que tienes ¿no? o sea eso va en inspección eso va en el checklist ¿no? miren tanto como el tomacorriente o fuera de estos totalmente descuidados no llevan un orden no llevan un planeamiento correcto bueno gracias gracias en este momento ha terminado la presentación de la señorita de la vamos a responder sus consultas Adelice tenemos todavía 10 minutos para responder las últimas consultas te voy a leer algunas consultas que han hecho los participantes ¿no puedo verlas? ¿no puedo verlas? pero léeme alguna para responder en línea Lerman si te voy a te voy a leer una por ejemplo dice a ver la mejor parte para instalar luz de emergencia es el techo la próxima de las preguntas si la mejor parte es el techo si no está muy alto es el techo porque vas a tener una mejor apertura de luz y una mejor iluminación al momento de hacer tu ruta de evacuación muchas veces las coles en pared que no te ayudan mucho aquí tengo otra consulta dice una luz de emergencia ¿qué tiempo se debe renovar dentro de una planta? ahí va el tiempo de vida útil yo te puedo responder que la puedes cambiar en el caso de coles con un mantenimiento no la puedes cambiar cada 10 años lo que vas a cambiar solamente es la batería que dura 4 años cada 4 años lógicamente entonces si esa planta está con el mantenimiento correspondiente con la inspección correspondiente que va a durar 10 años que va a durar 10 años tenemos clientes que tienen 12 años con nuestros equipos nosotros tenemos 13 acá en Perú y hay equipos que vendemos el mismo año y hasta ahora siguen funcionando solamente con el cambio de batería y con un buen mantenimiento y con una inspección correspondiente si no haces eso definitivamente te va a durar 2 años 3 años entonces de nada sirve tener un gran equipo si no le vas a hacer ningún tipo de mantenimiento es decir para responder directamente a la pregunta no te podría indicar cuál es el tiempo ahora si tú quieres darle un tiempo sin mantenimiento 5 años te va a durar una luz 5 años si la cambia si la cambia si no quieres hacer ningún tipo de mantenimiento correcto otra consulta sería con respecto a cuál es la temperatura de color recomendada para luces de emergente 5000 5000 es la temperatura que todos tienen la mayoría tiene 5000 la luz blanca ¿verdad? claro luz blanca no tenemos 4000 casi todos son 5000 todos a ver aquí hay otra pregunta para zonas industriales ¿cuál es el tiempo de autonomía que las luces de emergencia deben tener y cuál es la norma que lo rica? ya a ver no hay norma no hay norma que te diga cuánto tiempo de autonomía necesitas sin embargo en el reglamento te pide 90 minutos como mínimo pero las recomendaciones dentro de indés como las personas encargadas de seguridad es que sea como mínimo de 3 horas el reglamento para la señalización te pide 3 horas como mínimo porque sabemos que podríamos tener inconvenientes dentro de planta ya sea si tenemos un trabajo muy agresivo tenemos una ruta muy lejana pero es la única entonces somos demasiadas personas 3 horas como mínimo pero no hay norma que te diga cuánto es si son 4 horas si son 3 horas si son 5 horas vamos a verlo de acuerdo a la necesidad que tengamos la autonomía aquí hay otra pregunta para desclasificadas ¿cuáles son las consideraciones a tener para la selección de luces de emergencia en un portafolio para esta aplicación? solamente tenemos un equipo para lo que son áreas clasificadas que es el modelo antidexta que tiene esa aplicación pero la la clasificación va a venir de cómo te la pidan te van a pedir clasificación tipo 1 tipo 2 entonces nosotros solo tenemos un equipo nos dice que tenemos equipos perdón nuestro portafolio es corto pero casi va para todas las áreas es un modelo antidefragante que luego podemos apoyarle con todas las características al cliente que tiene para qué tipo de área y qué tipo de clasificación tiene otra consulta sería para los equipos bueno ¿qué tipo de luz de emergencia recomendaría para la interperie en una zona donde hay brisa marina como los casos de una azotea brisa marina podría dependiendo tengo dos modelos que es el modelo ET2000S que es IP56 y el otro que es el KC2559 con revestimiento de fibra de vidrio pero me dicen que es azotea escuché en el caso de una azotea bueno ya por temas económicos una azotea el euro 6300 tiene IP65 es ABS antes extendible tiene 3 horas de autonomía y tranquilamente con 300 lúmenes puede trabajar en una azotea hasta el de 100 así es tema por tema de presupuesto ya había otra pregunta para los equipos con carcasa que no son metálicas el cablado viene con línea de tierra a su criterio deberían tener la tercera línea están preguntando si para los equipos de carcasa que no es metálica que no es metálica debe ser la plástica hasta ahí te escuché la pregunta hasta ahí para los equipos con carcasa no metálica el cableado viene con línea de tierra su criterio deberían tener la tercera línea ah ya por qué viene con línea de tierra por qué vienen por ejemplo nuestros equipos los de carcasa los de ABS que no son metal los equipos vienen con dos líneas porque nuestros equipos tienen doble aislamiento es decir no necesitan la línea de tierra cuando tú tienes un equipo que no es metal vienen tres líneas quiere decir que no tiene aislamiento los equipos internos los equipos que van a trabajar directamente en la conversión de 220 a 12 voltios necesariamente tienes que colocarle la tierra si quieres no lo consideras pero vas a tener problemas con tierra porque no están aislados los componentes internos en nuestro caso tienen doble aislamiento en el caso de la carcasa metálica para complementar la pregunta traen línea tierra porque son equipos más grandes que pueden tener una descarga mayor en el caso de los pequeños se tienen doble aislamiento y no traen la línea de tierra para otras marcas si están trayendo la línea de tierra es porque no tienen doble aislamiento en cuántos años se debe reemplazar todo el kit de luz de emergencia sobre todo el kit de luz de emergencia las luces están comprobadas hasta ocho años en cuanto a las pequeñas yo recomendaría o bueno se recomienda el cambio cada seis años porque la batería no te va a durar te va a durar cuatro o cinco años entonces si gustas como la batería te cuesta el cambio de las pequeñas vas a tener que cambiar cada cuatro o cada cinco años entonces vas a tener que cambiar todo de nada te sirve solo cambiar la batería y para los equipos grandes que son los más robustos si cada ocho años si es que las quieres cambiar pero tranquilamente llegas con mantenimiento a diez años y otra pregunta al comprar los equipos call nos brindan las cartillas y protocolos de mantenimiento que se recomienda anualmente sí claro sí sí así es como les dije estamos prestos a apoyarlos en los que necesitan nosotros les podemos brindar un checklist algún tema de 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 mantenimiento ¿no? por ahí leí también que era una pregunta certificados me olvidé discúlpenme sí también me olvidé el certificado de paratividad ¿no? por ustedes por seguidores respecto al segundo modelo que mostró con un solo equipo se puede iluminar 800 metros cuadrados ¿cuántos cuántos looks se tiene en la parte más lejana? ya el de 800 metros está medido a un looks definitivamente la parte más lejana va a llegar a 0.0 looks va a ser súper mínima lo ideal es que el de 800 metros que está a un looks sea medido a 10 que va a bajar de repente a 200 metros a 170 metros ¿no? y ahí si vamos a tener en algún lugar específico la norma dice que se tiene que tener mínimo un looks no menos que un looks en la en la área más lejana pero ese equipo está medido a un looks por lo tanto la parte más lejana va a medir muchísimo menos tendríamos que hacer la conversión para 10 looks y de ahí que no pase a un looks el área más lejana ¿no? como mínimo claro ahí lo ideal sería hacer un estudio de iluminación para verificar cuál es la cantidad de iluminación de todas las zonas claro todo está presto a que no necesariamente vamos a tener que usar esos flujos luminosos a un looks porque la norma te pide 10 entonces vamos a tener que hacer un diseño una una corrida ¿no? en el looks para saber cuántos equipos y cuántos cuántos flujos vamos a tener ¿no? cuántos looks perdón me importa también que lo que lo que lo que se quiere iluminar con los equipos de alumbrado de emergencia es sobre todo la ruta de señalización no es exactamente para iluminar todo un área o para poder seguir laburando en un ambiente es simplemente una iluminación mínima para poder garantizar la evacuación de las personas así es así es lo que es mínimo para la evacuación de las personas aquí tengo otra consulta ¿para un data center qué autonomía se recomienda de acuerdo al código nacional eléctrico ya que no lo especifica? bueno para un data center también se sugiere mínimo tres horas ¿no? no hay vuelvo a repetir norma el reglamento que te indique siempre te van a decir mínimo 90 minutos pero podríamos tomar que un data center es un área que tenemos muy clasificada muy muy importante ¿no? para poder dar soporte a las demás áreas entonces un mínimo de tres horas si puedes de tres a cuatro no vas a llegar al extremo de tener ocho horas siete horas es demasiado hay otra pregunta ¿cómo se realiza la descarga de cada batería en su mantenimiento? ¿perdón? la otra la otra pregunta sería ¿cómo se realiza la descarga de cada batería en su mantenimiento? ah ya ¿cómo realizas la descarga total? tendrías que lógicamente desconectarla desconectarla y dentro de tu checklist o inspección colocar la hora de desconexión la hora de desconexión y luego vas a ver el tiempo de la descarga si tú quieres interrumpir ese tiempo vas a tener que quitar el fusible que está interno y puedes hacer el mantenimiento pero si quieres confirmar lógicamente tienes que desconectar y los equipos deberían estar rotulados vas a colocar en tu checklist la luminaria se desconectó a tal hora y esperar el tiempo que indica ¿no? porque si quieres hacer con un instrumento que si hay no recuerdo el nombre esa corrida le vas a quitar tiempo de vida útil a la batería o sea para no esperar tres horas quieres hacerlo súper rápido entonces le vas a quitar tiempo de vida útil más rápido más cantidad de ciclos ¿cuál es el tiempo de garantía de las lámparas de emergencia de alcohol? dos años se me han ido varias cosas dos años a ver aquí hay dice ¿de aquí a cuatro años seguirán fabricando el mismo tipo de baterías? sí porque los níquel caños son son de caras ya ¿cuál es el tiempo por inspección de carga y descarga del equipo? perdón ¿cuál es el tiempo? para la inspección de carga y descarga del equipo ¿no? ¿cuánto tiempo? cada tres meses la descarga es cada tres meses para poder hacer una confirmación mensualmente hay una inspección para ver si el equipo no o no y luego está el tema de la descarga que es cada tres meses y el mantenimiento cada año el tomacorriente de la cual se alimenta a la lámpara de emergencia debe tener una conexión de puesta tierra sí y no a ver si le quieres colocar un tomacorriente a los equipos pequeños que no traen enchufe a veces personas que quieren enchufe porque ya tienen un enchufe perdón un tomacorriente en la pared ya lo tienen pero el equipo no viene con enchufe le puedes colocar tranquilamente un enchufe sin línea de tierra porque el equipo está preparado tiene doble aislamiento está preparado para no tener tierra pero los equipos grandes si deben tener línea de tierra porque el enchufe viene con una línea de tierra viene con la línea de tierra para para ir terminando las últimas consultas volvieron a preguntar sobre la temperatura de color recomendable para una emergencia ya 5 minutos con el que en luz blanca colocar un testeador con pulsadores está permitido colocar un pulsador con testeo sí por temas de maniobra por temas de tiempo de altura sí está permitido el testeo por un tema de también inspección bueno hay alguna normativa que te indique el tiempo de autonomía de las lámparas no solo el reglamento nacional de edificaciones que te pide 90 minutos mínimo sobre ello ya están las recomendaciones de acuerdo a la necesidad que uno tenga si en la caja de un equipo de lámparas te dice que te va a dar cierta cantidad de lúmenes a qué distancia mínimo debe estar instalado desde te escuché la primera parte nada más si un equipo dice su data chip mucha técnica que tiene cierta cantidad de lúmenes a qué distancia tiene que estar instalada del piso a qué altura tiene que estar instalada el piso claro la instalación es generalmente los equipos pequeñitos para residenciales es dos metros de piso hacia la carcasa la parte final del equipo pero si vamos a zonas industriales ya sería dos cuarenta mínimo es dos metros pero una distancia ideal es dos cuarenta para que puedas tener una mejor cobertura una mejor cobertura para una planta industrial pequeña de acopio de leche donde hay humedad que el trabajo generalmente es de día qué tipo recomienda humedad de qué para una planta industrial pequeña de acopio de leche donde hay humedad y el trabajo generalmente es de día qué tipo recomienda ya si es humedad sería el ip56 el et2000s el et2000s pero por temas de presupuesto sería bueno un euro 6 300 también este equipo tiene protección ip65 un euro 6 300 aquí están preguntando si podríamos compartir un modelo de checklist adelante sí no hay problema tenemos correos electrónicos vamos a estar viendo posteriormente la capacitación el archivo de la capacitación que hemos dado el día de hoy para que puedan revisarlo con tranquilidad y puedan ver ahí los productos que comercializamos el número 17 a ver la luminaria que resiste ambientes agresivos cuál sería la luminaria que resiste ambientes agresivos cuáles serían las dos penúltimas el portafolio el KC2000 y el KC2559 que ese sería el ideal KC2559 o el Vibram en el mismo modelo para ambientes agresivos los equipos cuentan con línea de aterramiento puedo ver los portafolios completos para diseñar proyectos puede simular en algún software o añadirlo por ejemplo a Dialog claro por eso en el punto de la norma bien claro el 17.1 indica los datos fotométricos lógicamente todos nuestros equipos todos los equipos tienen fotometría puedes trabajar se puede trabajar tranquilamente en el Dialog algunos tienen aterramiento otros no porque ya lo expliqué los que no tienen tienen doble aislamiento y los otros si necesitan de una línea de tierra en el caso de la fotometría si todos tienen todos tienen acceso al Dialog todos tienen la fotometría bueno la última consulta ¿qué instrumento mide el Lux? el Luxómetro correcto bueno ya prácticamente ya terminamos de responder las consultas por el tiempo no hemos podido responder todas hemos tratado de responder la mayor cantidad de preguntas posibles de ustedes agradecerles nuevamente por participación por estar conectados por estar pendientes quedamos en belleza de las marcas que representamos no olviden seguir participando esta semana todavía tenemos algunas capacitaciones el día de hoy en la tarde y el día de mañana también tenemos una capacitación sobre el sistema de control de iluminación KNX de la marca Schneider Electric complementa el portafolio de Lux también y algunas luminarias de Colfer de la marca de la marca de la marca Schneider Electric complementa mil disculpas de verdad por comenzar tarde fue mi tema de verdad con ese tema de hacer todo en línea desde ayer tratando de comunicarnos pero bueno al final se realizó tal vez se me pasaron algunos puntos pero les voy a agradecer que si tienen alguna consulta las manden al correo gustosa las vamos a llamar les vamos a responder los correos los whatsapp si necesitan si requieren de una visita gustosos en compañía de Celleza algunas fichas técnicas que les compartamos modelos de checklist como venían diciendo cualquier tipo de información que necesiten para complementar lo que acabó la pequeña charla la podemos complementar con lo que necesiten como les digo muchísimas gracias por su tiempo por estar conectados y bueno nada pues no esperemos a que todo esto pase para volver todos a nuestras labores y podamos en algún momento compartir ya presencial una charla gracias Lío bueno ya vamos a cerrar muchas gracias a todos estén pendientes a las demás capacitaciones que vamos a dar las marcas de Olympus de Aveva también y de Schmigre el día de mañana gracias para terminar no olviden completar las preguntas hay un link donde escribió Fiorella para conectarse a las preguntas y poder obtener la certificación el certificado de participación a este a este webinar a este evento están fáciles por favor están súper fáciles ya con llenan ese cuestionario y se le va a estar enviando a su correo el certificado de parte hay una encuesta también de satisfacción si la quieren llenar bienvenido si por favor llenen las encuestas Diego me están escuchando a mí también si te estamos escuchando todavía un pequeño punto si algo me faltó si quieren comentar en las encuestas las preguntas buenas malas son bienvenidas por favor llenen las encuestas si algo faltó también escríbanlo para poder complementar para un siguiente webinar vamos cerrando muchas gracias a todos que tengan buena tarde y nos estamos viendo en unas otras muchas gracias a todos